Nos dicen que tenemos al presidente en línea, Presidente Maduro. ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Maduro! ¡Nos oye, Presidente! Vamos a oír al presidente. Mucha emoción aquí, Presidente. Sí, he estado pendiente hoy. Estamos debatiendo, pero fundamentalmente por su llamada. Bueno, un pequeño saludo que quiero transmitir, porque he estado muy pendiente de las consultas y el debate que se ha abierto a partir de la iniciativa constitucional de convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Que sea un gran proceso popular, democrático, libre, de construcción de las respuestas que necesitamos, para establecer la paz con justicia, la paz con igualdad, la paz con pueblo, la paz con soberanía. Verdaderamente impresionante y emocionante también los debates que se han dado. Hoy he estado pendiente de los debates con los estudiantes de las universidades, de los liceos, con la juventud. El debate que hubo con las mujeres, extraordinario, las intervenciones claras, siempre apasionadas. Y bueno, esta jornada que arranca apenas ahora, con la cultura. Yo he dicho que esto es una constituyente ciudadana, una constituyente profundamente social, popular, pero ojalá, de verdad, logremos que sea una constituyente cultural, de la no espiritualidad, de la cultura, de la identidad venezolana. Una profunda constituyente que toque la raíz y el mestizaje profundo que ha creado nuestra forma de ser, el ser venezolano, así lo creo, una profunda constituyente cultural. Creo que sería lo único que le agregaría al decreto, una constituyente ciudadana, social, popular y cultural. Que convoque a todos, a todos, a todos los cultores, a los creadores, a los que escriben, a los poetas, a los dramaturgos, a los actores, a las actrices, a los que cantan, a los que tocan, a los músicos, músicas, a todos. Los convoque a todos a la paz. Así como le hemos dado un instrumento a 800.000 niños y niñas y jóvenes de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Así como le hemos dado un tablón para expresarse a más de 300.000 niños que ahora están en el sistema de teatro César Regifo. Así como le hemos entregado casi 100 millones de libros a nuestros niños en las escuelas. Ellos le cambian el instrumento musical por la capucha, por la máscara, por el chopo, por la piedra, por la violencia. No, no. Llevemos los instrumentos musicales y que más nunca nadie le cambie el instrumento musical a un joven por la piedra, por la violencia. No, ya basta, que cese la violencia. Pero sobre todo la violencia con la composición del odio. Así que vayamos a consolidar la Venezuela profunda, la cultura, la identidad, la nueva venezolanidad que ha surgido en estos años de revolución. Sí, revolución. Hermoso concepto, hermosa palabra, hermosa vivencia que nos ha tocado experimentar. Revolución es lo que necesitamos. Cambios revolucionarios de la necesidad de Venezuela. Y cambios revolucionarios que los haga el protagonista de esta historia. Y el protagonista de esta historia son ustedes, hermanos y hermanas, más nadie es protagonista de esta historia. Ahí está Román Chalbó, el más grande director del cine que yo conozca o que conozcamos. Ahí está. Protagonista, Román. De esta gran obra, que es activar el poder constituyente originario, tienen que ser ustedes, tienen que ser el pueblo. La gente humilde, de a pie. No es un diálogo entre cúpulas, que una cúpula se niega a dialogar. No es un diálogo entre élites, no. Es un gran diálogo nacional, ciudadano, social. Es un gran diálogo cultural. Es un diálogo de todo. Yo he utilizado el poder que ustedes me dieron para entregarles el poder a ustedes. Esa es la fórmula clave. Y confío en eso totalmente, como confío en lo que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez. Ahora, tengo una confianza absoluta en el poder constituyente originario. Y sé que de esta vamos a salir bien liberados, muy bien liberados. Vamos a salir más fuertes, mucho más fuertes vamos a salir. No podrán imponerse los que odian, los que montan falsos positivos, nacionales e internacionales. No, no podrán imponerse. Fíjate, yo estaba viendo aquí en Twitter, en Twitter, estaba viendo aquí la portada. No sé si ustedes la han visto, la pueden buscar ahí. La portada del periódico El Tiempo. De Bogotá, Colombia. Jueves 4 de mayo. Toda la portada es un muchacho incendiado, el muchacho que se incendió en Chacao. Y dice, Venezuela, represión brutal en protestas anticonstituyente. El manifestante es víctima de las llamas. ¿Ah? Y lo ponen, bueno, para justificar, cultivar el odio. Ponen como que lo hubiera incendiado la guardia. O quién sabe, el gobierno lo hubiera mandado a quemar. Y así dio la vuelta en Madrid, en Bogotá, en Miami, en el mundo entero. Sembrando el odio suficiente para justificar una intervención extranjera. Para justificar un magnicidio. Para justificar un golpe de Estado. Para justificar la violencia generalizada. Es el fascismo. No tiene otro nombre, es el fascismo. Pero no podrán con nosotros, que lo sepan los fascistas del mundo. Aquí tenemos ahora la constituyente, nuestro escudo, nuestra lanza, nuestra espada, nuestra verdad. Y con la constituyente vamos a reconstruir bases profundas de amor, de convivencia, de armonía, de reencuentro entre los venezolanos. Imagínense ustedes que no existiera en este caso, en este caso, de tantos casos, los videos que ellos mismos difundieron, donde este grupo de muchachos ya identificados, que forman parte de los ejes y las células de violencia de ellos, asaltan a un funcionario y ellos mismos en su violencia les explota la moto y se queman. Luego el muchacho fue abandonado en una clínica, por quien lo trajo, Américo Desgracia lo trajo, Desgracia que se llama, lo trajo el diputado Américo Desgracia, trajo a 40 muchachos en dos autobusetes desde el Estado Bolívar y les pagó y los entrenaron y los trajeron a quemar Caracas. Este es uno de estos muchachos que está gravemente quemado su cuerpo. ¿Quién lo trajo? ¿Maduro o la MUP? Pregunto yo. Porque me acusan a mí. Yo a ese muchacho, si puedo hablar de esta forma, me perdonan, a ese muchacho le dimos liceo, le dimos escuela, le dimos universidad, le dimos todas las facilidades para educarse. La revolución le dio patria, le dio educación, le dio cultura. ¿Quién le dio un arma? ¿Quién le dio el arma? La derecha. Ellos son la cultura de la violencia, de la intolerancia, del odio, la cultura del fascismo. Nosotros somos la cultura de la paz, de lo grande que debe ocupar todos los espacios de la patria. Tenemos que dar una gran batalla por la verdad, frente a tanta manipulación. Hay un pueblo que espera por nosotros ahí. Por eso felicito a Elías Agua, camarada, a Adán Chávez y a todo el equipo de la Comisión Presidencial por estas jornadas extraordinarias de consulta a todos los sectores. Ahí estaba explicando los temas fundamentales de esta convocatoria. Yo busqué por todas las vías, saben ustedes, en la circunstancia más adversa, busqué todas las vías de diálogo. Que viniera una sur, vino una sur. Que no, que no era suficiente. Vinieran los expresidentes, vinieron los expresidentes. Que no era suficiente que viniera el Papa, vino el Papa. No, ellos no quieren diálogo. Ellos son la cultura del antidiálogo, si eso se puede llamar cultura. Ellos son el antidiálogo, ellos son la violencia. Y bueno, después de que declararon una insurgencia, y así lo entendí yo, activé todos los planes, el plan Zamora, para la contención constitucional de la insurgencia que ellos han declarado. Estamos enfrentando una insurgencia armada. que se pone la máscara de marchas pacíficas que ya todo el mundo sabe, que simplemente son la puesta en escena, la mascarada para luego dejar la violencia instalada. han destruido más de mil comercios. Ustedes se acuerdan en la reforma propuesta por nuestro comandante Chávez en el año 2007, que ellos decían que la reforma, que le íbamos a quitar la panadería, el abastico a la gente, humilde. Bueno, los únicos que le han quitado el abastico, el comercio, la venta empanada, y sus negocios a los humildes, a los que trabajan en los barrios, y en los lugares populares, y en las calles, son ellos porque le han quemado y saqueado más de mil comercios a más de mil hombres y mujeres que trabajan y viven de su trabajo. Han quemado más de cien unidades modernas del sistema Metrobús. Le han quitado el servicio a casi unas quinientas mil personas. El servicio de Metrobús se los han quitado. Han atacado un hospital, el materno infantil. Pero el diario El Tiempo de Bogotá, la basura de la oligarquía bogotana, silencio, porque ellos solo nos odian a los bolivarianos. Y tienen ya sus planes listos para ellos venir desde Bogotá a Caracas a gobernarnos. Mejor no les respondo con lo que hay que responderles porque estamos en la hora de la cultura. Entonces, atacar un materno infantil, un hospital, quemar bibliotecas, atacar ambulatorios de barrio adentro. Y pare usted de contar qué no han hecho. Asesinar a su propia gente. Etcétera, etcétera. Frente a esa insurgencia hermana no me quedaba otro paso. Yo ruego que se me entienda. Y sé que se me entiende. Pero si alguien que me escucha aún no entiende, yo ruego que me entienda. El único camino a la paz para recomponer, reunificar y encaminar a nuestra Venezuela es el poder constituyente originario. Es la Asamblea Nacional Constituyente. Y sueño con el día en que el pueblo elija, con voto directo, como el pueblo va a elegir. Con voto directo, secreto y universal, bajo la rectoría del poder electoral, sueño esos días en que el pueblo elija a sus constituyentistas. Ojalá sea mitad mujer, mitad hombre. Y ojalá la mitad de todos esos componentes sean jóvenes que representen a la generación del futuro que ya tiene en el presente garantizado su vida. Ojalá, los sueños, y ya lo estoy viendo ese sueño. Somos la generación que Chávez nos llevó a ver la cara a la victoria y la cara a nuestros sueños hechos realidad. Y sueño el día en que en las próximas semanas llueve, truene o relampaguee, una vez electa con voto directo, secreto y universal, estar presente en la instalación de la Magna Asamblea Nacional Constituyente para activar el poder constituyente originario. Los sueños, y lo vamos a vivir, Venezuela, vamos a vivir ese sueño. Y se abrirán las compuertas del gran diálogo. Y le abriremos los horizontes a la convivencia, a la paz. Han tratado de criticar, y es un gran debate que hay que dar, el derecho que tiene nuestro pueblo a ser protagonista de la constituyente. Yo he convocado una constituyente profundamente ciudadana, social, popular y cultural. Y para elegir con voto directo, secreto y universal, a los constituyentes territoriales, como se hizo la vez pasada. Y para elegir diputados y diputadas constituyentes de los sectores sociales que ya son protagonistas de la vida del país. ¿Qué más democracia? Esa es la verdadera democracia. Rompe los esquemas de la democracia burguesa formal, de la democracia burguesa hipócrita y falsa. Sí, que vayan los trabajadores, porque los trabajadores son los que producen la riqueza de este país. ¿Cómo es que me dicen que los trabajadores no pueden tener constituyentistas directos? Sí, que vayan los estudiantes y los jóvenes. Que son varios millones de jóvenes y estudiantes, gracias a Dios. ¿Cómo es que los estudiantes y los jóvenes no pueden tener voz? Que vayan las comunas, los comuneros, los misioneros, los miembros de las misiones. ¿Cómo es que no pueden tener constituyentes directos? ¿Quién lo prohíbe? ¿Quién lo prohíbe? ¿Luis Almagro? ¿Quién lo prohíbe? ¿Julio Borges? ¿Quién lo prohíbe? ¿Ramos Alú? Yo estoy convocando a la democracia verdadera, profunda, protagónica, participativa. Y a la democracia directa, sí, directa. Que le arda a quien le quiera arder. Creo en la democracia directa. Que tenga la voz, que tenga el espíritu directo del trabajador, de la clase obrera, del profesional, del estudiante, del joven, del comunero, del misionero. Bueno, qué alegría me dio ver el debate ayer con los movimientos sociales de las personas con alguna discapacidad. Bueno, que elijan a sus constituyentes. Tienen su base, tienen su fuerza. Qué feliz me voy a sentir el día que yo vea a los constituyentistas que representan la voz y la fuerza de las personas con discapacidad por primera vez en la historia de la humanidad con sus diputados y diputadas directos electos por ellos. Por primera vez en la historia de la humanidad. Como por primera vez en la historia de la humanidad hubo constituyentistas indígenas, de nuestros pueblos indígenas, en la constituyente del 99. Y ahora va a haber aún más constituyentes indígenas. Y nuestros pensionados, bueno, ¿por qué los pensionados? Si son protagonistas de esta época histórica y han sido reivindicados, son más de tres millones. ¿Por qué no pueden tener sus voces allí? Que esté la experiencia, la sabiduría de nuestros pensionados. Que esté la fuerza de esperanza y de futuro de los estudiantes y la juventud. Que esté la columna vertebral de los campesinos, de los pescadores, de las campesinas, de la clase obrera. Creo en una constituyente profundamente social. Así que, bueno, grandes debates. Que nos apasionan. Ha salido una consigna, yo escucho una consigna que creo que tiene sentido. Las mujeres la cantaban hoy. Constituyente sí, violencia no. Constituyente sí, guarimba no. Y en la plaza Caracas, escuché una consigna que cantaba el pueblo de Caracas. Una gente que había ahí de San Juan, del Valle y de Petare. Gritaban una consigna. Cuando yo dije, ¿quieren diálogo? Bueno, ahí tienen diálogo constituyente. ¿Querían elecciones? Ahí tienen elecciones. Elecciones para el poder originario. Y la gente empezó a gritar, voto sí, balas no. Voto sí, balas no. El pueblo tiene sentido en lo que debe ser su destino. Y vayamos entonces, yo los llamo a ustedes, queridos compatriotas, escritores, poetas. Actrices, actores, pensadores, pensadoras. Artistas plásticos. Artistas plásticos. Están artistas plásticos de gran renombre. A ustedes, dramaturgos, cineastas, intelectuales. A todos y a todas los llamo a que se conviertan en un gran motor. Váyanse a los espacios culturales, a unearte, a los teatros. Váyanse a donde están las orquestas. Váyanse con corazón llanero a cantarle al llano profundo y a decirle constituyente. Al corazón salsero de los barrios, a decirle constituyente. Al corazón urbano a bailar rap, hip hop y a decir constituyente. Al canto, a la canción necesaria de Ali. Ahí vi a Sol. Un abrazo, Sol. Y a todos los aliprimeristas que nos abrazamos y decimos con Ali constituyente. Váyanse ustedes entonces con su palabra, con su amor. Este es nuestro destino. Busquemos la victoria por la vida y la constituyente. Busquemos la paz por la vida y la constituyente. Y hagamos una constituyente profundamente cultural que sea inolvidable para todas las generaciones que vengan hacia el futuro. Que sea inolvidable. Que nos permita marcar el rumbo de lo que debe ser nuestra patria. Bueno, tengo una gran fe en las fuerzas constituyentes que se van despertando. Se van despertando. Hay dos vías. La vía de la paz, de la constituyente, de la democracia, de la libertad, del pueblo protagónico. O que se imponga el fascismo, el odio, la manipulación, el golpismo. Que vengan gobernando desde Bogotá, desde Washington. ¿Qué queremos? ¿Constituyente o golpe? ¿Constituyente o intervencionismo? ¿Qué queremos? La constituyente es la garantía de la independencia, la soberanía, el protagonismo. Gracias a Dios. Tenemos que decir por la sabiduría del constituyente en el 99. Y gracias al comandante Chávez por habernos dejado ese poder. Poder constituyente. Está activado. Les pertenece a ustedes. Vaya, vamos con ese poder, pues. Más allá del más allá. Gracias. A cantar, a bailar, y cuando nos convoque el CNE, todos a votar. Bueno, compatriota, otra buena noticia que les tengo, el día de hoy, lo que es la fe del pueblo, la confianza del pueblo. Ustedes saben que entre los nuevos instrumentos que hemos construido, además de los CLAP, de la gran misión de abastecimiento soberano, bueno, está el carnet de la patria. Un gran instrumento de participación para perfeccionar el sistema de misiones y grandes misiones que además vamos a constitucionalizar en la constituyente. Carnet de la patria es un gran sistema que debe ir instalándose para organizar la fuerza del pueblo con cada vez mayor capacidad para atender los problemas reales del pueblo. Carnet de la patria. Porque, mira, ahí aparecen los carnets por todos lados. Hoy llegamos a 13 millones, 29 mil 583 carnet de la patria, una guará. Le digo de verdad, nunca pensé que íbamos a pasar, íbamos a llegar a 13 millones, nunca lo pensé. Bueno, yo le digo a todos los que tienen el carnet de la patria, carnet de la patria, a levantarse, pues, y vamos a constituyente. Con el carnet de la patria y todas las fuerzas democráticas de nuestro país. Que Dios bendiga a las fuerzas del pensamiento y la cultura. Que Dios bendiga a la constituyente cultural. Hasta la victoria siempre. Gracias, hermano. Abrazo, presidente. Gracias por esa llamada, gracias por esas reflexiones. Gracias por esas reflexiones.